Perú en turismo Perú en turismo, que es diversión Donde usted vaya, buena atención Lindos lugares, ricas comidas Y otros manjares en el Perú Qué impresionante, qué formidable Y muy amable es el Perú Muy importante el visitante Tu agencia amiga, Pertur Perú Perú en turismo, que es diversión Donde usted vaya, buena atención Lindos lugares, ricas comidas Y otros manjares en el Perú Qué impresionante, qué formidable Y muy amable es el Perú Muy importante el visitante Tu agencia amiga, Pertur Perú Oh 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 Música ¡Gracias!